Bueno, y aquí tengo a mi bella Jazmín Pinedo, nuestra presentadora peruana y otra de las hosts de Premios Produ, quien nos acompaña ya también. Yo soy la que los aguagarra todos afuera para estar pendiente de los detalles que tienen para contarnos. Jazmín, ¿cómo te has sentido en esta primera jornada de Premios Produ? ¿Cómo te sientes de formar parte del equipo? Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de acompañarlos y la verdad estoy bastante sorprendida, uno por la plataforma que se genera para mostrar todo este talento audiovisual de distintas producciones de distintos países y además la verdad que estoy feliz de poder acompañarlos. Me encanta que el público pueda conectarse con nosotros y conocer un poquito más de lo que nosotros normalmente solemos ver, un poquito más de su historia, de todo lo que hay detrás, de todo el proyecto, de todo el trabajo en equipo.